Síndrome de Bernardo, síndrome del trabajador quemado. ¿Cómo evitar el agotamiento? Las mejores hierbas. Todos hemos tenido esos días en los que es difícil levantarse de la cama, y una vez que estás despierto, todo es cuesta abajo desde allí, estás ansioso, desmotivado y simplemente no te sientes bien, e incluso después de innumerables bebidas con cafeína, no tienes mucha energía. Según la Organización Mundial de la Salud, sentirse agotado y estresado crónicamente se denomina Síndrome de Bernardo, síndrome del trabajador quemado y afecta principalmente a la población activa. Durante este tiempo sin precedentes en nuestro mundo, cuando la transición para trabajar desde casa se ha convertido en la norma, apoyar la salud mental a través del estilo de vida y los remedios naturales es más importante que nunca. ¿Qué es el agotamiento mental? El agotamiento es un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. No se considera una enfermedad sino una condición que puede afectar tu salud. Los síntomas del agotamiento incluyen Agotamiento Insomnio Ira Irritabilidad Distanciamiento emocional de tu trabajo Reducción de la productividad en el trabajo Tristeza Negatividad Junto con algunas modificaciones de estilo de vida, varias hierbas han sido validadas científicamente para promover la energía y la calma en el momento en que más lo necesitas. Energízate con asuaganda Una hierba que se ha utilizado en la medicina ayurvédica, uno de los sistemas médicos holísticos más antiguos que se originó en la India durante miles de años, la asuaganda, Guitania somnífera, es un adaptógeno, lo que significa que actúa ayudando a restaurar el equilibrio natural del cuerpo y combatiendo los efectos negativos del estrés crónico. De hecho, los estudios muestran que la asuaganda ha sido eficaz para mejorar la concentración, la fatiga y aliviar los sentimientos de ansiedad. Mantén la calma con bálsamo de limón El bálsamo de limón, Melissa oficinalis, es un miembro de la familia de la menta que, según las investigaciones, ha demostrado que ayuda a aliviar el estrés, la depresión y la ansiedad, así como las alteraciones del sueño. Estos beneficios provienen de la capacidad del bálsamo de limón para inhibir la degradación de un importante neurotransmisor calmante en el cerebro, el GABA, como se demostró en estudios preclínicos que el bálsamo de limón puede promover una sensación de calma y relajación que es muy necesaria para la persona ansiosa que no duerme lo suficiente y sufre de agotamiento. Energía sin cafeína con L-teanina Se sabe que este aminoácido del té verde induce efectos calmantes y al mismo tiempo ayuda a mejorar el estado de alerta. También puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad en personas expuestas a condiciones estresantes. Los estudios preclínicos indican que la L-teanina puede promover efectos que alivian la ansiedad al bloquear los efectos del neurotransmisor excitador llamado glutamato. De manera similar al toronquil, la L-teanina también parece estimular la producción de GABA que puede aliviar el cerebro sin producir somnolencia, similar a los medicamentos contra la ansiedad. Recuperar el equilibrio con Rodiola Rodiola Rodiola, Rodiola rocea, es una hierba que crece en regiones frías y montañosas de Europa y Asia. Al igual que la asuaganda, la Rodiola es un adaptógeno que ayuda a equilibrar la respuesta natural al estrés del cuerpo. La Rodiola se ha estudiado en personas con agotamiento y se ha descubierto que reduce el estrés y la fatiga al tiempo que mejora el rendimiento mental y el estado de ánimo. Lucha contra la fatiga con extracto de madera de roble francés El extracto de madera de roble francés procede de la especie Arborea Quercus robur. Este extracto era considerado sagrado por los antiguos griegos, hebreos y romanos, quienes lo usaban para combatir la fiebre y la diarrea y como antiséptico. Investigaciones recientes muestran que el extracto de madera de roble francés es eficaz para aliviar la fatiga, disminuir el drenaje emocional y mejorar los niveles de interés y entusiasmo en personas que padecen síndrome de agotamiento. ¿Quieres saber cómo puedes mejorar los síntomas del agotamiento con simples cambios en el estilo de vida? Sigue el enlace en la descripción del video. Cuéntanos tu experiencia a través de los comentarios y también si tienes alguna duda o sugerencia. Tu aporte será de gran utilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!